Estos son de los últimos torneos, que son además los torneos más largos porque son de más equipos y es donde se han dado mayor cantidad de empates. Mirá, con 11 empates, hoy Palmaflora en 21 partidos tiene el mayor porcentaje de empates, 52.4. En el Apertura 22, el de mayor cantidad de empates fue 10 trongues, mirá, con 6 nada más. En el 21 fue Nacional Potosí con 9, en Bilserman en el 2020 con 6. En el clausura 2019, Aurora cosechó 9 empates, 8 para Sport Boys en el Apertura 2019. En el Apertura 2018, Destroyers, 7 empates pero de 14 partidos, el 50%, la mitad de partido. Bueno, y estas son las más altas, la de Blooming y Sport Boys en ese clausura 2016-2017. Sport Boys en el Apertura 2014-2015. Pero fíjate la cantidad de partidos, lo de Blooming y lo de Sport Boys abajo. Son 11 en 22 partidos, en la mitad. Pero además, Petrolero, el clausura 2014-2015 también hizo 11 empates. Pero además, vos fíjate, tiene 11 en 21 partidos Palmaflora. Exacto. Le ganó a Blooming y a Sport Boys. Exactamente. Pero además, le quedan 9 partidos. Si empata uno más, va a ser el rey del empate. Dale. Eso. Ahí, caramba. ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo?